¡Gracias por ver el video! 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 Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que vestida. Los mandatos del Señor son rechos y abiertan el corazón. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo al Escobar Sénchez. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestados. Todo fue creado por él y para él. De lo anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo y de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque él quiso Dios que recibiera toda la plenitud, y por él y para él. Quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la santa de su cruz. ¡Glaba de Dios! ¡Glaba de Dios! ¡Glaba de Dios! Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según Sánchez En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley Y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida? Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Él le dijo Has respondido correctamente Haz esto y tendrás valida Pero el maestro de la ley Queriendo justificarse Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Cayó en manos de unos bandidos Que lo desnudaron Lo molieron a pagos Y se marcharon Dejándolo medio muerto Por casualidad Un sacerdoce bajaba por aquel camino Y al verlo Dio un rodeo Y pasó de la vida Y lo mismo hizo Un lenita Que llegó a aquel sitio Al verlo Dio un rodeo Y pasó de la vida Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó a donde estaba él Y al verlo Se compadeció Y acercándose Le vendó Las heridas Echándoles aceite Y vino Y montándolo En su propia cabalga dura Lo llevó a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacando dos denarios Se lo envió Al posadero Y le dijo Cuídale Y lo que gastes de más Yo te lo pagaré Cuando vuelva ¿Cuál de estos tres Te parece Que ha sido próximo Del que cayó En manos De los bandidos? Él le dijo El que practicó La misericordia Con él Jesús le dijo Anda Y haz tú lo mismo Palabra del Señor Palabra del Señor La parábola La parábola La parábola Que acabamos De escuchar La parábola Del buen Samaritano Es también Para nosotros Un ejemplo Nos ha dicho Primero Antes de la parábola Que un maestro De la ley Con intención De probar Al Señor Esa es la intención Muchas veces De los pariseos Y de los letrados O de los expertos De la ley Él Tentar al Señor Él Comunicarles Algunos asuntos A ver si puede caer Sin embargo Le dice ¿Qué está escrito En la ley? Yo creo Queridos hermanos Que a la hora De la verdad Vosotros Y yo Todos nosotros Nos preguntamos Muchas veces En lo corporal O en lo divino ¿Qué es lo más importante En esta vida? Y sabéis Que hay distintas Respuestas Unos dicen Que lo más importante Es almacenar Dinero Tener cosas Porque Con la muerte Se acaba todo Otros Por el don de la fe Digo el don de la fe Porque es Un don De Dios Un don Que nos ha dado Dios Pues Damos otra respuesta Pero quizá A lo mejor También a veces Porque Todos Tendemos A excusarnos En casa Tendemos A excusarnos El esposo Quiere excusarse Con la esposa La esposa Con el esposo Los padres Con los hijos Los hijos Con los padres Y en el trabajo Pasa lo mismo Y en la política Y en el deporte Queremos excusarnos Y queremos a veces Excusarnos También con Dios Y entonces El experto En la ley El maestro En la ley Pues le dice ¿Y quién es mi propio? Podemos pensar Que a lo mejor El prójimo Son los familiares Los amigos Los que se portan Bien con nosotros Sin embargo Y ahí está La parábola De Jesús Que viene a decirnos No Y no lo dijo Él La contestación La dio el mismo Experto en la ley ¿Y quién ha sido El propio? Porque el sacerdote Ebenita Para no Quedar impuros Eso era la norma No podían tocar Al enfermo No podían tocar Al que estaba allí Mal herido Y entonces Rodearon Dieron una vuelta Y no quisieron Saber nada Sin embargo El samaritano Y los samaritanos No se llevaban Muy bien Con los hebreos Sin embargo El samaritano Es el señor Es el que fue El propio Y así nos lo ha dicho El mismo Experto en la ley Y así lo ha contestado Él El que atendió ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir Queridos hermanos Que Y más en este año Año santo De la misericordia Que nosotros Hemos de dar Muchas gracias a Dios Por su misericordia Es que Si Dios fuera bueno Eso lo decimos nosotros Dios es más bueno De lo que nos podemos imaginar Y Dios es el que Nos perdona Y es el que nos ha dado Su amor Y es el que nos ha enviado A su hijo No para Tener unas vacaciones Aquí en la tierra Jesús no necesitaba De vacaciones Estaba junto al padre Participando de su gloria Pero nos lo envió No para condenarnos Sino para salvarnos Y en este aspecto Pues Todos sabemos Por el evangelio Que atendió Que a pecadores Que atendió A gente Despreciada Que atendió A enfermos Que atendió Sin mirar Si eran parientes O no eran parientes Y en este aspecto Queridos hermanos Creo que Voy a terminar Hemos de abrirnos Lo que Jesucristo Haced esto En memoria Se trata De que la fe Perdonar La manifestemos Con obras Y en este aspecto Que la misericordia De Dios Nosotros La podamos No guardar En el corazón Sino desde aquí Comunicarlo A los demás A los más necesitados Y hay muchísimos Muchísimos Necesitados En nuestra sociedad Pueden ser Inmigrantes Pueden ser A veces Los que Pues Están necesitados A lado nuestro Vecinos nuestros Y hemos de acercarnos A ellos Para que la misericordia De Dios Por medio de nosotros Pueda llegar A los demás Gracias Mientras estemos Ahora Nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la vida Creo en Jesucristo Son un Convijo Nuestro Señor Que fue Concedido Por la Regracia De Nación Santa María Línea Padeció Vaz o Poder De Consecidad Fue Justificado Nuestro Insecultado Descendió A los infiernos Al tercer Día Descendió Muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios De todo Poderoso Y desde Anía Vemera 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 Crea En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los Santos El Pecón De los Cuidados La Excepción De la Padre Y La De la De la De la De la De la Jesús Nos ha Invitado A amar A Dios Con todo Nuestro Corazón Y con Toda Nuestra Alma Y amar A los Demás Como A nosotros mismos Movidos Por este Amor Oremos Diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Por Por Iglesia Llamada Por Jesús A Dedicar Sus Mejores Energías A Los Pobres A Los Débiles A Los Que Están Abandonados En Los Márgenes De Los Caminos Oremos Padre Escúchanos Por Los Que No creen En Jesús Pero Trabajan Al Servicio En Una Vida Más Digna Para Todos Y Luchan Contra Las Causas De La Pobreza Oremos Padre Escúchanos Por Las Vocaciones Al Sacerdocio Ordenado O A La Vida Religiosa Oremos Padre Escúchanos Por Los Niños Y Jóvenes Que Participan En Las Actividades De Verano Que Se Organizan Desde Las Parroquias Y Las Entidades De La Iglesia Oremos Padre Escúchanos Por Todos Aquellos Que Tienen A Su Cuidado A Personas Enfermas O Dependientes Oremos Padre Escúchanos Por Nosotros Por Nuestras Familias Y Por Todas Las Personas Que Hoy Queremos Recordar Ante Dios Oremos Padre Dios Nuestro Padre De Todos Escucha Nuestras Pregarias Y Haz Que Sepamos Dar Con Nuestra Vida Un Buen Testimonio De Tu Amor Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El Señor nombrará, Él nombrará tu amistad. El Señor nombrará, Él nombrará tu amistad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mi y nuestro sea agradable a Dios Padre y Todo-Poderoso. El Señor nombrará, Jesús y el Señor, amén. La palabra creyente de Dios, Padre 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 higiene, para que nos conviven con todas lasiantes y para que nos consiga. Mira, Señor, los buenos de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Te lo pedimos porque el Cristo nuestro Señor, que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús. Dios, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el oficio del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso, cuando nos vemos subvertidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los santos y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra, están llorando el hombre de tu gloria. Oshana, Oshana, de los cielos, Oshana, Oshana, de los cielos. Bendito es que viene el nombre del Señor, Oshana, Oshana, de los cielos. Oshana, Oshana, de los cielos. Señor, Tú eres santo, Tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por Tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de Ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que Tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que hizo en la última cena. Padre, envía a Tu Espíritu para santificar este pan y nuestro pan, de manera que sea el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, que dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz lleno de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Haced esto en conmemoración. Haced esto en conmemoración. Haced esto en conmemoración. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Él vive ahora junto aquí y está también con nosotros. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo. Y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste. Nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a seguirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papá, Francisco, de nuestro obispo Antonio y de todos los obiscos. Ayuda a todos los que queremos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, su Esposo, San José y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con él y en él, aquí, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y es Jesucristo para nosotros, el buen samaritano por excelencia, que atiende todas nuestras necesidades corporales y espirituales. Hasta el extremo de que Él nos ha enseñado a hablar con el Padre, y ahora, con toda confianza, todos unidos como hermanos de Jesucristo y con el mismo Padre, le decimos. Padre, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perjudicación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas enfrenta nuestros pecados en la base de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad. Tú, queridos y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la llenamiento. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, que nos llena de nosotros. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, que nos llena de nosotros. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, que nos llena de nosotros. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, que nos llena de nosotros. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la buena del Señor. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo, que nos llena de nosotros. Señor Jesucristo, que digas el pecado del mundo. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 solamente indicar que miércoles, jueves y viernes la misa no se celebrará aquí en la parroquia sino en el convento de las hermanas Carmelitas y será la misa a las siete y media de la tarde a las siete el reto del Rosario y a las siete y media la Eucaristía miércoles, jueves y viernes porque el sábado es la fiesta de la Virgen Nuestra Señora del Campo el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que la bendición del Señor os acompañe durante todos los momentos con vuestros familiares podéis ir en paz y ahora la bendición de Dios Dios Todopoderoso y Auro Capitación de Dios Todopoderoso misericordioso Como el Padre, misericordioso, como el Padre. Gracias.